Esta nota es para informar a la comunidad lo trascendido anoche en lo que iba a ser la asamblea del foro de seguridad a la cual no tuvimos asistencia de ninguna entidad que se presentara o clubes o sociedades de fomento excepto el colegio de abogados que estuvo representado por la doctora Mariana Migliaro. Después en su conjunto estaban las personas de seguridad como estuvieron siempre y los concejales del bloque del Frente para la Victoria junto al Secretario de Gobierno quien en un caso como este tenía que refrendar el acta. Se dio un tiempo estipulado de espera y como dice el estatuto de los foros de seguridad pasado un lapso, si no hay presencia de alguien que quiera integrar nuevamente la comisión y realizar una votación, las autoridades que están, si están de común acuerdo pueden reiterar una vez, un año más, estar vigentes durante un año más. Durante, bueno, se estaba por refrendar el acta, cuando para sorpresa nuestra quien representa a la Unión Cívica Radical, el señor Blasevich, dice que se retira y por lo tanto quedamos con tres autoridades lo cual era imposible de hacer. Lo que en realidad reconozco y nos enojó mucho porque yo sé que la política tiene sus avatares, sus idas y vueltas, sé que la política no siempre es santa y como siempre digo no tomamos agua bendita para esto. Sí me molestó muchísimo porque trabajamos todo el año y me molestó muchísimo porque a nombre de la Unión Cívica Radical el señor Blasevich se corre del lugar diciendo de que solamente iba a participar de afuera, pero no en el contexto para dar lugar a votación. Lo cual a mí me deja en claro que desgraciadamente tengo que reflexionar que la Unión Cívica Radical en nombre de este chico no le interesa la seguridad de salto. ¿Por qué? Porque cuando se pide un poquito de compromiso, de poner la cara como decimos comúnmente, nos corremos todos. O quizás el fin fue desmembrar el foro que de esta manera quedara sin acción y quizás moleste el trabajo realizado, el trabajo de hormiga que hace el foro junto a la Secretaría de Seguridad que, como ustedes saben, con sus idas y vueltas y con muchas falencias todavía, sigue adelante y cada vez está mejorando mucho más en la seguridad de salto, en tecnología, está pendiente de lo que pasa, entonces creo que quizás como viene un año político y es lo que mucho me molestó, se ha utilizado de esta manera. Para no dar lugar a suspicacias, como justamente viene un año electoral y lo que menos queremos es que por lo menos las personas íntegras que integramos este foro, no queremos que eso pase, se dio un cuarto intermedio y la asamblea se va a realizar el miércoles 21 a las 21 horas en el Zoom de la terminal, donde en realidad es la seguridad, y prensa municipalidad está abocada a hacer una nota particular para cada institución en estos días que van a ser notificados justamente para que se presenten. Lo que les pedimos es esto, si no tienen interés de integrar una comisión, necesitamos ese día el aval que vengan todas las entidades posibles para la votación.